Hola, soy Matías y bienvenidos a Tengo Hambre. Hoy les mostraré una receta deliciosa, fácil y llena de sabores. Un plato lleno de energía. ¿Eres una persona que nunca se aburre de comer fideos? Uno necesita fideos. ¡Empecemos! Ahora con fusilli con pollo. Tres pimentones pequeños, cien gramos de cebollín, dos cebollas, dos zanahorias y un zucchini, ocho gramos de tomillo, tres hojas de laurel, un diente de ajo, sal y pimienta a gusto, trescientos gramos de pechuga de pollo, treinta gramos de jamón, ciento veinte gramos de fusilli, trescientos gramos de salsa de tomate, dos cucharadas de aceto balsámico, una cucharada de aceite de oliva y queso parmesano. Lo primero que haremos es trabajar nuestras verduras. Rallaremos el zucchini, la zanahoria, cortaremos los pimentones en pedazos pequeños, cortaremos el cebollín. No olvidaremos las ocho gramos de tomillo que también cortaremos finamente y cortaremos la cebolla. Pondrás todos estos ingredientes en un bol de cocina. Coloca una cucharada de aceite de oliva, sal y pimienta y separa esta mezcla. Ahora cortarás el jamón y el pollo en cuadrados medianos. Lo condimentarás con romero fresco o seco y sal y pimienta. Es momento de irte para la cocina, ¡vamos! Coloca el bol de verduras a fuego medio por unos cinco minutos. Agrega la salsa de tomate, coloca sal si hace falta y déjalos cocer por otros cinco minutos. Toma un satén, coloca una cucharadita de aceite. Una vez caliente, cocina el pollo junto con el jamón. Coloca los ojos del laurel, un diente de ajo. Cuando tengas todo listo, solo coloca el fusilli y las verduras cocidas dentro de tu mezcla de carne. Agrega dos cucharadas de aceto balsámico. Y cierre este plato de la manera que más te guste. Para terminar, podrá colocar algo de queso parmesano. ¡Listo! Ahora podemos decir que fusilli con pollo acompañado de varias verduras y condimientos tienen un toque. Un toque... Es tan rico que no encuentro palabras... Encuentra más información en la caja de la descripción que ves acá abajo. Suscríbete a Tengo Hambre. No te olvides enviarnos suggerencias o alguna receta que te gustaría aprender. ¡Hasta la próxima vez! ¡Chao!